En gestión a radio, líderes, con Francisco García Cabello. Pues vamos a empezar, líderes, un tiempo para el Facility Management. La Asociación Internacional de Facility Management, la conocen todos ustedes, la mayor asociación profesional en el ámbito de la gestión de inmuebles y que goza del máximo reconocimiento y prestigio internacional, actualmente la asociación cuenta con cerca de 20.000 miembros representados en 18 capítulos y en más de 60 consejos. IFMA existe para aquellos que se dedican a la gestión de inmuebles, para los que tienen esta función subcontratada y para los que prestan servicios relacionados con esta área. Su misión es representar a todos estos profesionales, liderar, y hoy lo vamos a hacer hasta las 8, fomentar los avances del sector, así como reforzar y desarrollar aún más la base de conocimientos del mismo. Hoy líderes, con nosotros, protagonismo para el Facility Management. Saludo a los invitados que tengo en Barcelona, no, que estamos en directo en Madrid a esta hora de la tarde. Saludo a Vicente Redondo López, director de YOLAN Lasalle España. Don Vicente, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. También a Carlos García Sánchez, responsable del grupo de comunicación. Don Carlos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Enrique Alonso, Lorente de Sodexo, proveedor de servicios, delegado territorial en Cataluña. Don Enrique, muy buenas tardes. Bueno, pues enseguida se incorpora Francisco Vázquez, desde Trejes Office Consultoría. Don Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Y Gonzalo Delgado, desde Vodafone. Muy buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes. Y creo que debe estar con nosotros también Teo Manzano, director de Marketing y Desarrollo de Productos para España y patrocinador oro de IZMA España. Don Teo, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar por donde hay que empezar. Hay una convocatoria muy interesante del premio IZMA España 2011. Hay un artículo de divulgación y proyecto de investigación. IZMA España, Sociedad Española de Facility Management, convoca con carácter nacional la tercera edición del premio IZMA España, premio a la Sociedad Española de Facility Management. Carlos, creo que nos puedes aportar alguna que otra información, algún que otro detalle. Adelante. Pues sí, efectivamente. Muchas gracias, Frank. Efectivamente, la Sociedad Española de Facility Management se fusionó con IZMA el año pasado y entonces tenía instituido unos premios muy interesantes que eran los que se otorgaban al mejor artículo y al mejor proyecto de investigación anual. IZMA mantenía anteriormente también un premio muy interesante que era el de Best Practice, es decir, es el mejor proyecto implementado en el año. Y entonces esto se celebraba pues en un acto público en el que los asistentes pues escogían el mejor de los proyectos, seleccionado previamente por un jurado que había sido nominado por el comité directivo de IZMA. Además de entonces, de este mismo proyecto, se mantienen los premios de la antigua Sociedad Española de Facility Management, que son los artículos y proyectos de calidad, de investigación, de innovación o de divulgación, entre comillas, para afrontar la crisis. Y entonces, este premio pretende estimular y reconocer la investigación académica en el ámbito del Facility Management y difundir los proyectos que más han contribuido al desarrollo del sector en España. Entonces, estos proyectos se tienen que entregar antes del 18 de noviembre y se evalúan en dos categorías diferentes, artículos de divulgación y proyectos de investigación. Y todos estos premios están dotados económicamente con 2.000 euros para el ganador y un acceso de 500 euros. Que no está nada mal, ¿eh? Por cierto. Cierto, en los tiempos de crisis, ¿no? Por eso, por eso. Y se entrega el 12 de diciembre en un acto público, generalmente coincidiendo con la cena anual que hay en IZMA, y después de una resolución del jurado que viene el día 9 del mismo mes. Entonces, todos los trabajos, para garantizar precisamente la imparcialidad de la resolución, se presentan en sobre cerrado y bajo seudónimo. Es decir, los sobres que contienen el nombre de los autores que están bajo el seudónimo, pues se abren precisamente en el mismo acto del día 12. Evidentemente, estos artículos, pues pueden ser, y estos proyectos pueden ser de investigación, y pueden ser de... Pero no cabe duda de que se tiene que valorar el carácter práctico de los trabajos que hay que presentar. Y entonces, evidentemente esto se va a hacer por un jurado, que lo denomina la Junta Directiva de IZMA, España, y que está integrado por un mínimo de 5 miembros de reconocido prestigio, pertenecientes a diferentes sectores económicos. Muy bien, Carlos, esta es la tercera edición del premio IZMA, España. Vamos a situar, si te parece, Carlos García, a los oyentes, porque es una información líder la que vamos a tener aquí, con frecuencia, líderes en gestión de la radio sobre el Facility Management, pero ¿qué es realmente el Facility Management? Pues mira, el Facility Management significa la gestión de todos aquellos servicios que no... o de todas aquellas actividades de una empresa que no constituyen su core business, es decir, su negocio por el cual los clientes pagan a la empresa. Hay que decir, de manera clara y contundente, que el segundo capítulo de gastos mayor de una empresa es precisamente este después del personal. Esa es su importancia. Y dentro de lo que nos estáis contando, vamos a situar, vamos a englobar a IZMA. ¿Qué es IZMA? Cuéntanos. Pues IZMA es una asociación internacional, International Facility Management Association, y entonces esta, bueno, pues funciona en Estados Unidos desde hace muchos años, y entonces el capítulo español, pues fue creado en España precisamente por Francisco Vázquez, que lo tenemos aquí presente hace ya muchos años, fue el primer presidente que hubo de IZMA, y a partir de entonces ha llevado una carrera ascendente, porque en el año 96 hay que tener en cuenta que no se sabía qué significaba Facility Management. Hoy en día ya pues hay, pues, 400 asociados en esta, en IZMA España, y además hay mucha gente que conoce, pues, perfectamente este tipo de servicios. Lo que podemos decir, Carlos, que el concepto de Facility Management ha ido evolucionando en un corto periodo de tiempo, ¿no? Pues sí, efectivamente, en un corto periodo de tiempo, ha sido una actividad que empezó en Estados Unidos y que se ha ido extendiendo claramente, porque supone un ahorro de costes para las empresas importante, en un capítulo de costes que es significativamente importante el segundo mayor que tiene. Bueno, pues queda claro esa convocatoria del premio IZMA España, en 2011, precisamente hablabas de Francisco Vázquez, estás por ahí, ¿no, Francisco? Sí, estoy. Como no te veo como estoy hoy en Barcelona, desde la consultoría de 3G Office, bueno, IZMA España organiza, tengo entendido, la cuarta conferencia sobre espacios de trabajo, dinámicas sociales, un evento que va a tener lugar en Madrid los próximos 26 y 27 de octubre en la sede de Endesa. Bueno, ¿qué objetivos tiene esta jornada?